El Heraldo de la Verdad, Somos Uno, edición 169. En esta edición, el Heraldo de la Verdad encontraremos a un rey, un maestro, un salvador, una fe, una iglesia preparada y otros temas más que demuestran el por qué somos uno. También una reseña histórica en el marco de celebraciones de los 60 años de las misiones extranjeras de nuestra iglesia y mucho más. El Heraldo de la Verdad, órgano oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Adquiérralo de forma gratuita con el pastor de su congregación o con el comité de comunicaciones de su distrito. Ingrese también a www.elheraldo.ipu.org.co para obtenerlo en su versión digital. El Heraldo de la Verdad, un producto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, realizado por el Departamento Nacional de Comunicaciones.